¿Tocamos? Sí Vamos, entonces practiquemos el color ratico No sé qué haría si te pasa No viviría si no estás como tú a mí Hoy mi deseo es amarte Enamorarme totalmente feliz No sé qué haría si me falta No viviría si no estás como tú a mí Hoy mi deseo es amarte Enamorarme totalmente feliz De ti No sé qué haría si me falta No viviría si no estás como tú a mí Hoy mi deseo es amarte Enamorarme totalmente feliz De ti No sé qué haría si me falta No viviría si no estás como tú a mí Hoy mi deseo es amarte Enamorarme totalmente feliz De ti No sé qué haría si me falta No viviría No viviría si no estás como tú a mí Hoy mi deseo es amarte Hoy mi deseo es amarte Sí Michael ¿Dale el baño? ¿Dale? ¿Qué? No, pero esperen, esperen No, pero esperen, esperen A 60 años Sí, y que se muevan Y que se muevan Y que se muevan Listo, dale Listo, dale Gracias, gracias